Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando Cosas serias que me pueden suceder Pues ya me preguntan Que hasta cuando nos iremos a casa Y yo le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no quieres Ni modo que hacer Ráskele compa Kike Que suena el toroloche compa Chris Ahí te va chiquita Tu aeropuerto supremo So Out of our records Yo sé Que a mi lado Tú te sientes Pero mucho Muy feliz Es que Al decirte Que soy pobre No me vuelves A sonreír Que va Yo quisiera Tener todo Y ponerlo A tus pies Pero yo Nací pobre Y es por eso Que no me puedes querer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no quieres Ni modo que hacer Te puedo querer